Lo que sin embargo a mí me parece es que la ley, la justicia, los jueces, los que administran la ley en nombre de nosotros, y se supone que cuidan derechos tan importantes y fundamentales como la vida, y en este caso de una niña, lo mínimo que deberían hacer, además de garantizar la libertad, que tal derecho supremo, es la vida. Yo digo siempre, mi lógica es, ¿es importante la libertad del ser? Sí, claro. Y es más importante su libertad que la vida, ¿qué es lo que tengo que proteger? Ahora, no estoy protegiendo la vida, pero ¿por qué dices eso? Porque ¿cómo protejo la vida de Camila si no le doy ninguna responsabilidad a ninguno de estos hombres para que asuman el tema del pago de la clínica? Si los padres no tuvieran, ¿qué pasaría con Camila? ¿Cómo le hubieran hecho la intervención? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? ¿Con qué dinero? Eso mínimamente debería asegurar el Poder Judicial cuando toma este tipo de decisiones.